Dímelo, mi hermano. ¿Eres el sexo en la casa? Habla ahí, habla, habla. Los mejores, los mejores. Y el Pachá, el Pachá está ahí. Pachá, ¿dónde está Pachá? El Pachá. Ahí, allá, allá. ¡Pachá! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Pachá, gracias, Pachá! ¡Aline, los mátos! Ahí, 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 está! ¡Tomilo, tomilo! ¡Machá! ¡Nada, a mí y... ¡Machá! ¡Machá! ¡Gracias! ¡Gracias!